Toda Andalucía, hoy terminamos en Jerez la undécima etapa, la doceava será en Marinaleda el próximo sábado. E invitamos a todas y todos a que participéis también allí, porque el día 8, que convocaremos huelga general por la dependencia y por las trabajadoras y trabajadores de la dependencia, el 8 de abril habrá huelga general en Andalucía, porque queremos que se os dignifiquen nuestras condiciones, porque queremos que se os reconozca que no solo cuidáis a nuestros ancianos, sino que además padecéis enfermedades profesionales que no son reconocidas. Por eso y por mucho más tenemos que seguir el 8 de abril todas y todos a Sevilla, el 8 de abril todos y todas a la huelga y el próximo sábado todas y todos a Marinaleda. ¡Salud y seguimos!